Ante el fracaso de las negociaciones en el marco de los consejos de salarios entre trabajadores y empresarios del transporte, los sindicatos del sector definieron un paro de 24 horas para el próximo miércoles. La medida comenzará el martes cuando a partir de las 20.30 los ómnibus comiencen a realizar sus últimas salidas. El paro se extenderá hasta las 22 horas del miércoles. Según dijo a subrayado el dirigente de UNOT, José Facio, las posiciones entre los gremios y las empresas están muy alejadas. Mientras los trabajadores solicitan un 4% de crecimiento salarial anual, las patronales ofrecen un 1% de incremento. A su vez, los trabajadores de las cooperativas del transporte, UCOT, COET y RAINCOP se reunirán en asamblea en la mañana del lunes, lo que traerá aparejado que se resienta el servicio a partir de las 10 horas. Por su parte, el director de trabajo, Luis Romero, señaló a El Observador que mantendrá reuniones con las dos partes para intentar un acercamiento que desactive la medida del próximo miércoles.